Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Acevedo y el día de hoy te voy a comentar un poco sobre mi historia. Un poco de cómo nace esta firma, que es de la ciudad de Arica. La pasión donde nace es ver a mi abuela confeccionar sus propias prendas de vestir. Esa pasión me sigue una vez estando ya de adulto, en el cual concluyo mis estudios en el Instituto Marangones, en Italia, donde ingreso de diseñador de moda. Bueno, junto con mi esposa tomamos el desafío de poder armar nuestra propia firma en la ciudad de Arica. Una ciudad donde, la verdad que está muy escaso este tema de la moda. Y tomamos el desafío, creamos nuestra propia empresa. La verdad, no fue por una necesidad, sino fue por una pasión. Y esta pasión ya lleva casi tres años, en el cual hemos podido asesorar a varias personas que se van a casar, o quieren asesoramiento en su línea profesional, y aún seguimos avanzando en este camino. Si necesitas asesoramiento, podemos ayudarte. Si necesitas algún tip de moda, no dudes en inscribirnos. Tenemos nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, que es Jorge Acevedo, Alicante Libre. Y nuestra página web, que se aperturó apenas hace dos meses, que es jorgeacevedo.cl. Así que, no dudes en inscribirnos. Mi nombre es Jorge Acevedo, y voy a estar a la espera de tu contacto. Hasta luego. Adiós. Adiós.